Muy buenas a todos, seguimos en Portal y esta vez vamos a ir al mundo nuevo, un bioma nuevo que todavía no hemos descubierto Solo he hecho un pequeño cambio, vale, me he puesto una pechera nueva, os la enseño rápidamente La pechera es esta, jugón de tirador certero de gente del bosque, vale Tengo un 9% de probabilidad de ganar 20 de mana, vale, dando un crítico y me sube a la vida 50 puntitos Así que no está tan mal Bueno, esta pechera la he sacado de aquí, vale, de las que podemos, de estas que podemos hacer He estado viendo que es lo que tengo mejor y que es lo que tengo peor Y lo único que tenía para mejorar era básicamente la pechera, todo lo demás tengo de niveles bajos Así que me he hecho esta pechera porque esta, necesito los pelajes estos que me imagino que los conseguiremos ahora en el mundo al que vamos Así que vamos a ir de noche, ¿por qué no? Lo mismo llegamos de día, nunca se sabe Y nos vamos justo aquí, al mundo antes del boss Así que vamos a ello Let's go Punto norte, nivel 15, vámonos ¿Qué nivel teníamos nosotros ahora mismo? Nivel 17, vamos bien, vamos bien Vale, tengo uno que comercia, este bioma es nevado y esto es lino Vale, y ahí tengo un crack Vale, si te pongo de fuego Vale, pero te quito muy poquito Al ser de nivel bajo te quito poquito ¡Oh! ¡Fallado, amigo! Vale, nos dan del verde Papiro de mira de escarcha ¿Tenemos muchos papiros? Vamos a tener que empezar a gastarlos, ¿eh? Oh, que se ha hecho un escudo y se hace inmune, es verdad, no me acordaba de esto Ahí lo tenemos Y tú sí que me das ¡Ole, ole, ole! Bien, vamos a hacer una cosa Quiero recordar Vale, estos son plantas Eso es suelo Vale, y esto es el lino, ¿vale? Y aquí sacamos el lino Entonces, lo que vamos a hacer Porque nosotros no tenemos ningún tipo de bioma de este tipo Que, por cierto, ni de palmera tampoco Es, vamos a quitar un par de árboles Vamos a poner esto así Vamos a quitar un par de árboles por aquí Vamos a recoger todo esto Y no vamos a hacer una especie de cultivo aquí, ¿vale? Porque todo lo que cultiváis en estos mundos Pues se va a quedar aquí solo Y cuando volvamos, cuando vengamos de viaje Porque necesitemos seda Pues lo tendremos todo aquí puesto Perfecto Vale, vamos a quitar este arbolillo más Un poquito de madera que allí luego tenga que farmearlo Vale, y quitamos esto Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dejar aquí los cultivos al lado del portal Para cuando necesitamos venir Pues lo tengamos todo ya listo y al lado del portal Y esto es lo que necesito para hacer las armas nuevas Así que va todo nice Esa es la seda Semilla de seda Y eso son las semillas raras estas, ¿no? Vale, vamos a empezar con las semillas de seda Y vamos a empezar a ponerlas por ahí Así, de esta forma Cuando quiera venir a por algo De material Solo tengo que venir aquí Y ya lo tengo Así que vamos a echar un vistacillo A ver si encontramos a alguien por ahí Y yo ya de paso A la que vaya cogiendo Me voy llevando esto Tranquilamente Eso es, eso es Ya veis, esto lo vamos a hacer Vamos Locura Con 7 o 8 Que coja de estas Lo vamos a tener a tope Vale, tenemos una pedazo de torre ahí O sea, ¿por qué está en una isla Flotando ese tío ahí Con una misión? Que alguien me lo explique Vale, vamos primero a la torre Vamos a ir primero a la torre Porque es que me veo venir Aquí debajo seguramente habrá algo No en todos los sitios Pero sí en la mayoría Pero centrémonos En lo realmente importante La torre Ojo Ojo Aquí vamos Vale, cuidado Nivel 15 Vale, sus ataques Como los de rayo Son Vale, espadazo Que ojito lo que me quita el espadazo Perfecto Vale, ojito lo que me ha quitado el espadazo Esto nos lo llevamos Que estamos muy juntitos Y entramos para adentro Es que necesitamos mucho lino, eh chicos Por eso lo cojo Venga, vamos a ver Para adentro Con razón Me dan para hacer ya aquí Lo de agua Vale, vamos para arriba Esto es una torre pequeñita Ojo Me guardo el cuadro Me lo llevo Y aquí que tenemos Redas y minibomba No me interesaba Para arriba Para arriba A ver Ojito Para arriba Para arriba Para arriba Que escucho Ojo Cuidado ahí Estos cambios de cámara Me matan Cuidado ahí Que estoy detrás Perfecto Buenísima Y arriba del todo Ojo Ojo sitio Vámonos Vale, perfecto Más se da Unos guantes de timador Ilustre Que me estás conerrando Falta licencia Pero esto de la licencia ¿Qué es? ¿Que no lo puedo poner yo? O Ok Esto de las licencias No lo llego a entender Las licencias No sé si se refieren a que Pues si alguno que lo sepa Que me lo ponga Ah, que me da esto Pues tengo daño Porque ha ido reducido Vale, la licencia No sé si es A que no tengo permiso Porque bien sean específicos De alguna otra clase A ver ¿Dónde está la entrada de esto? Aquí Hola crack Opa Tranquilo muchacho Vale Lo tengo Lo tengo Vamos a ver aquí ¿Qué hay dentro? Oh, estas que ardes Uy, otra chimenea Me vendría bien para casa La dejaremos aquí de momento Y aquí Ojo que aquí Ah, esto es solo Para llegar aquí ¿No? Tenemos una ventana Va a que vendible Porque está la puerta Aquí abierta Del torreón Me acabo de caer ¿No es cosa mía? Me acabo de caer ¿No? Pues venga Bueno, no creo que arriba Haya gran cosa Si no Ya subiré Y os lo enseñaré O sea que no preocupéis Vale Vamos a hacer un tema De lino Vale Ahora monta Jamelgo Que vamos a pasar A la otra zona A ver como podemos hacerlo Y tenemos que encontrar El portal de esta zona Ya veremos a ver Cómo lo hacemos Salta Salta Eso es Venga Súbete arriba del todo Nos podemos echar un buen pista Que aquí no sé lo que hay Vale Ahí hay una casa escondida Uf Que como más raro macho Bueno pues Habrá que llegar primero allí ¿No? Vamos a bajar del caballo Porque Me veo que en una de estas Me voy a caer Bueno En primer lugar Me voy a tirar Eso para empezar Uop Vale Ahora puedo bajar Así tranquilamente Bueno Que dice tranquilamente Cuidado aquí Cuidado Que tenemos El terreno justo Para caernos Cuidado ahí Muchísima crítico De hecho Ahora puedo Aprovechar A usar más Las magias A ver si me acostumbro A usar las magias Vale Bueno Esto es una receta ¿Qué receta es esta? Bomba explosiva Perfecto Ya no Cogimos la otra Y nos han dado una recetilla Perfecto Perfecto ¿Y dónde están los bloques? ¿Tengo cuatro bloques solo? No lo puedo creer Y tengo para su Ah La nueva poción Mesa de alquimia Tengo una mesa Para pociones Vale Voy a coger Un poquito de De tierra De por aquí Porque es que si no No me va a dar ¿Sabes? He dejado todos los bloques En casa Y a ver ahora Si no Cómo lo hacemos Ya de paso Echamos un vistazo No sé si por aquí Debajo Hay alguna zona Secreta Y sea donde Esté el portal 29 bloques Vamos a coger Un poquito más Que tenemos que ir A dos zonas Vale Estoy escuchando Pasos aquí Como iba diciendo Una mazmorra Madre mía ¡Sorpresa! Vale Lo que no sé Claro para dónde Para que ir Este tiende a subir Tiene que ir al Vale Este sube Con lo cual Esta es la bajada Bueno, 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 bueno Casi me caigo Para rascarme Vamos Que habrá Al final del túnel Está en el portal Tal No Y de estos vidones Ya me he llevado muchos No quiero No quiero No quiero ¡Jamelgo! Te necesito Dame rapidez Por estos sitios Y por estos lares Por ahí no había nada No Vale, pues hemos venido Por aquí hemos dicho Que era una subida Y por aquí hay otra subida Por lo que veo Hay como una caída Aquí es total No, no, no Jamelgo ¿Por qué te vas Jamelgo? No me abandones A ver Y esto Si no me equivoco Sabes dónde va a ser esto, ¿no? Donde os he dicho Que suele haber cosas abajo Míralo 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 Increíble Jamelgo Llévame rápido Donde está Por aquí no hay nada más, ¿no? Pues ya está Ojo a Jamelgo Para dar un golpe sin querer Pero bueno Ahora nos bajamos por aquí ¡Uopa! Vale, vámonos Vale Vamos a ver Qué misión nos ponen aquí Vemos a ver el de la tienda Y nos vamos Bueno, vámonos Tenemos que encontrar El portal ¿Está allí el portal? ¿Puede ser eso de allí el portal? Bueno, bueno, bueno Espera Prefiero hacerlo así Eso es Una pequeña plataforma Por si acaso Vale ¿Qué? Ojo Ella la cazadora Mi nueva gaza tienes, ¿no? Un día Punto norte perteneció a ella Ahora pertenece a un soldado caído Y su rey sagrado ¿Me ayudarás, verdad? Vale, tengo que matar a un rey sagrado ¿Tienes a callas? He perdido a muchos A ver, ayuda como un soldado caído ¿Neddy? Vale ¿Inventarlo? Vamos Ok, vale ¿Y dónde está? Si yo Que yo lo hago Pero que ¿Dónde está, sabes? Yo me enfrento a quien haga falta Pero me tienes que decir dónde está Bueno, el caso es llegar allí Enfrente Es que Va a ser peor en un mundo posible, macho Vale Allí está muy lejos No puedo construir Y allí también ¿No la jugamos? Verás Tengo 15 bloques, ¿sabes? Polo, polo A veces me hace un misclick aquí Ojito, ¿eh? Ojito Ojito Que se nos acaban los bloques Vale Vale ¿Y ahora qué? Vamos a coger más bloques ¿No? No queda otra Cada vez más bloques Que no llego hasta allí Ojo, si no sé Me traigo 100 bloques Por lo menos He dicho No he necesitado muchos bloques En ningún lado Digo Basta que los necesite Ahora Date 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 con todo Vale Ya he vuelto con más Perfecto Perfectísimo Vale, vamos a colarnos Por aquí dentro Porque tengo una buena sensación Tengo una buena vibración De colarme por aquí dentro Escucho Escucho cueva Escucho cavernas Ojito Ojito que escucho cavernas Atento Bueno Me va a ser esta mejor opción Vale ¿Hasta dónde quiero subir? ¿Vamos a subir hasta aquí? Ya sabéis Me gusta mucho Ya me lo agradeceréis Vale Entonces Vale Tenemos una zona por aquí Cuidado de no caerse Eso es Mucho cuidado Perfecto 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 Ok 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 Vale, vale, vale Lo tenemos Vale, vale Hemos llegado A ver tú Tú te dropeas Poca cosa Vale Vamos a buscar más No está mal Eh Ojo caballos Dime que te puedes venir a casa conmigo No te vienes conmigo a casa No, vale Montura Más una ubicación Altura Ojo Altura por salto Me viene Oh, un jabalí loco Tiene un jabalí por 200 Mamiá, el jabalí Y el caballo Los dos Y el comedero Va a poner solo en casa Son mil, eh Vale Y un comedero Va Tira la casa por la ventana ¿Quieres que vendamos algo? Nah No vendamos nada de momento Ojo Lo desatravieso, ¿no? Vale Es que lo mismo me lo puedo llevar a casa Vale, si yo hablo contigo No te vienes a casa seguro No Tú te quedas aquí Bueno, ya te he comprado todo Con lo cual así no hay problema Y esta pizarra Que me viene bien para casa, ¿sabes? Como es que no quiere la cosa Y aquí en casa te puedo quitar algo Así decente Básicamente no, ¿no? Nada por aquí Porque estos tienen botellitas Eso es un ratón Una antorcha La antorcha tengo yo más, ¿no? Sí La antorcha No me ha ocupado Vale, listo Si cabo ahí Seguramente que abajo haya algo Pero quiero ver ¿Qué más hay por aquí? Entonces, a ver Bueno, vamos a probar Nuestro pedazo de montura, ¿no? ¡Vámonos, jabalí! No tiene el salto más uno Que tiene el caballo Pero todo lo nuevo Bienvenido, o sea Vale, por aquí no hay nada No parece que haya pez ahí Escondidas Allí tampoco Con lo cual Nos vamos a ir A buscar al otro Cuidado, jabalí No, no me la líes, ¿eh? Esa es la buena Tiene el buen salto De todas maneras tú, ¿eh? No, 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 no Jabalí, jabalí, jabalí Jabalí, jabalí 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 Que me la líes Jabalí Lo que viene es por un pelo, ¿sabes? Ya, se acabó el jugar Se acabó el jugar Se acabó el jugar Vale, la misión es Oye, si la misión es esa El tío es este ¿Dónde le eches está el portal? Pues espérate Que lo mismo sí que tengo que mirar Uy, por aquí era mucho más rápido Lo mismo sí que tengo que mirar A ver ¿Y dónde fue que vi yo Que a lo mejor había un portal? Por aquí, ¿no? Vale, voy a bajar por aquí abajo No sé que el portal esté aquí Ojo, ha suenado durito, ¿eh? Vale, perfecto Vale, pues de momento por aquí tenemos un cobrecillo Oh, ¿qué haces con la vida? Venga, jabalí Llévame por estos lares Venga Oh, y la caída Vale, estamos abajo Dos puertas Venga, una de estas puertas Tiene que estar lo que yo busco Aquí no es Pero hay mucho para coger monedas Lo que pasa es que no me voy a entretener Por aquí tampoco Cuidado, crack Por aquí está cerrado Puerta por aquí Y llegamos aquí Vaya, pues no Has fallado, crack Ojo, otra puerta Otra puerta que nos baja abajo Voy a tener que cargármelo Vale, pues no he podido bajar yo Oh, cuidado ahora Vale, eso sí molan contra nosotros Uh, por un pelo, eh Justado ahí al máximo A ver, crack Vamos Eso es No, aquí no Ahí tampoco Increíble ¿Cómo manejo ya esto? Es increíble la ventaja que tengo ya Bueno, vamos a... Seguimos bajando Es que me da un poco de miedo El seguir bajando No sea que el portal esté por aquí encima Y la liemos, ¿sabes? A ver, por aquí Es por abajo sí o sí, ¿no? Tú, jabalí, no entras Pero yo sí Venga Vale, pues vamos por aquí En algún lado tiene que haber un portal Tan grande no puede ser esta cueva así sin más Estamos muy orilla Vale Joya del hielo Manténle para seguir Eh, ¿qué me han dado? Joya del hielo A ver, esto es la de la fusión esta Pero que me han dado una joya ¡Ojo! Peto de vindicador 233 Pero... ¿What? Y me acabo de hacer un peto, ¿sabes? 233 ¡Vámonos! ¿Pero qué es esto? Peto de vindicador ¿Qué locura es esta? No, habrá otra parte de aquí, ¿no? A ver, papiro de teletransportes Esos tengo ya, ¿no? Sí A la saca Eh... Ojito, ¿le me deja aquí algo? Vale, esto es que tengo la mochila Llenísima Vale, vamos a empezar a usar cosas Para vaciar la mochila Esto lo cambiamos aquí Esto lo tiramos Esto que eran semillas de... De roble amargo Fuera Esto me vale Semillas de lirios escarchados Lo dejaremos Los lirios Aumenta regeneración 20 segundos Fuera Ingredientes Tengo muchas pociones de agua Esto lo guardamos Vale, más o menos Vamos a empezar a poner aquí veneno Aquí agua O fuego Porque estos suelen ser... No, estos son de aquí debajo Son de fuego Así que le vamos a echar agüita Y vamos a seguir Claro, agua Si me da tiempo Si la palma tan pronto Ojo que por aquí se ve Un sitio Madre mía Madre mía Si no me cabe todo ya lo que me dais Otro peto de vindicador de estos Madre mía ¿Será igual? ¿Dónde está? ¿Dónde está el peto de vindicador? Peto de vindicador Lo mismo Lo mismo A ver, a ver, a ver Centrémonos en la vida Hemos dicho que aquí nada Vale, vamos por aquí arriba Ojo Mega sala, ¿no? Por lo que veo aquí Mega cofre ¿Qué es esto? Capa de huesos ¿Pero me dejará ponérmela? ¿Dónde está? Oh, está aquí Oh, y me deja ponérmela Capa de huesos Nivel 25 Primer ataque crítico Vámonos ¿Cómo se ve la capa de huesos? Bueno, encima es con este peto Me viene Vamos, ni qué lado Sí, señor Primera capa Super peto Bueno, 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 bueno Ahora la cuestión es Vamos a ponernos Los ladrillitos Vamos a hacer una subida Porque es que tiene que estar El portal por aquí Bueno, pues ha subido de arriba Con lo cual vamos a entregarle A esta muchacha Lo que nos pedía Gracias, valientes Y algún día Punto honor Te recupera su antigua gloria Será su invitado de honor Perfecto Bueno, pues Te damos lo que necesitabas Eh, recoger luego Que tengo Es que estoy muy petaísima Muy petaísima Receta para mesa clásica A ver, esta La conozco Sí Pues miren Tu receta Se va a la verga Perfecto 3592 Más un trofeíto Que nos llevamos Eso es Vale, ya tenemos allí Todo comprado Con lo cual me voy a volver A ver si encuentro el portal Y cuando estamos en el portal Pues ya os aviso Porque ojito lo del portal, eh Ojito, ojito Bueno amigos Pues ya he descubierto Donde está exactamente el portal Yo no sé si os habéis fijado antes O si lo hemos dejado a ver Pero Le tenemos aquí al lado Llevo un reto buscándole por ahí Por panmorras Por todos los lados Y resulta que está aquí al lado Yo a veces me quedo flipado Vale, pues vamos a activarlo Como si no hubiese un mañana Raudos y veloces Y nos vamos Bahía del costado Bien, 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 bien Bahía del costado Bahía del costado ¿Será algo de agua acuática? ¿Es una bahía? ¿Será nevada también? ¿Será de fuego? ¿El fuego vendrá después del segundo boss? No lo sabemos, amigos No lo sabemos Es programinar más barras al fondo Lo sé, lo sé Encuentro muchos tesoros Y me dan buenas Pecheritas Esto Ojo a lo que estoy viendo arriba Ojo a lo que estoy viendo arriba Vemos qué tipo de bioma es O lo hacemos sorpresa Lo hacemos sorpresa, ¿no? A ver, subimos para arriba Ojo Que es otra bahía Pero, pero otra bahía O sea Con Con sus piratas caídos Y esas cosas, ¿no? ¡Epa! Quieto, que estoy aquí ¿Por qué saltas ahí? No Quieto Un poquito más lejos No Cambiamos de posición ¡Uy! Eso me ha cazado Ese cambio de posición No me ha gustado, ¿eh? Vale, tratan de caer Un milenio Voy a ver si consigo ya La arma nueva Porque, madre mía Capitán Barbasalmuera Pero bueno Si lo que quieres Ah, sé lo que quieres ¿Quieres el tótem? Pues que sepas que lo robé ¡Lárgate, perro! A no ser que te interese Hacer un intercambio Hagamos un intercambio Mi tesoro escondido No pienso en otra cosa Por desgracia He olvidado Donde lo enterré Bien escondido Y a los Bobos y zotes De mis hombres Los mataron en la mina Si encuentras el mapa Hablaremos del tótem O sea que tengo que bajar A la mina Y aquí que encuentro ¿Esto que es la bajada A la mina o qué? Ojo, ojo Que ya estamos con los disparitos ¿Eh? Ya estamos con los disparitos Vale, ahí tienes un tesorito Que por cierto Me lo voy a llevar ¿Vale, capitán? Así entre tú y yo Tarda mucho en En moverme Oye, capitán ¿Qué pasa? Pero ¿Por qué me haces un auto-hine? Pero Si yo creo que no es auto-hine Me quiero disparar allí Mira ¿Qué piensas con el auto-hine? Estoy de llevar chetos Pero bueno O sea, el daño ese Cuando saltan Es increíble Menos mal Hay que acercarme a él Esquivo el espadazo Y como le dé por saltar Me las miro A ver ¿Puedo ahora disparar ahí? Gracias Era mi ilusión De vivir El disparar ahí ¿Alguna pechera o algo? No, no Ojo Tengo ahí Esto fuera Esto es carbón Esto me gusta Esto fuera Los papiros tengo que usarlos O algo Capucho asesino de las sombras 112 ¡Vámonos! ¡Ay! Pero es un poco peor ¿Qué me daba? 3% de vida de ataque ¡Ajajaja! Llevamos un cascote Mucho mejor Mucho más peligroso Para estos viajes Vale Subimos arriba Vale Me gustaría subir a A la superficie ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cálmense, cálmense! ¡Calme! ¡Venga! Y yo sin papiros de vida ¿Y eso qué hace? ¡Vala! ¡Seguirme, perras! ¡Seguirme! ¡No! ¡Unda, puntas! Vale Manda un poco de vida ¡No! ¡Me han pasado a cuchilla! Está un poco torpe ahí La verdad Bueno, a ver No pasa nada Yo quiero seguir a la superficie O sea, eso no tiene que ser tan difícil, ¿no? Vale, por aquí subo a la superficie Vale, parece un idioma más o menos gestionado Vamos Ok, para disparar por todos lados A ver, puedo recargar si cojo a la bola de al lado Pero es que no me apetece ahora mismo Eh... Vale, quiero salir de aquí Vale, ya he encontrado la salida Espera Vale, vamos a salir de aquí Que quiero ver el bioma Uh, selvático Aquí tengo Ojo Ojo, que estos son de veneno, ¿no? Gigantes del veneno Vale Vale ¡Uh! ¿Y hacen teletransportación? Pues para eso tengo yo una solución ¿Sabes qué me das, crack? Mucho tirili Sí, pero puedo colerarle Bueno, a ver Bueno, a ver Si quiero que me dé la pieza Para poder ir al boss final Necesito encontrar el mapa y demás Pero yo creo que eso lo vamos a ir dejando Para el próximo episodio Así que en el próximo episodio Voy a poner aquí con la luna No se ve muy allá, pero bueno Para el próximo episodio Nos iremos a buscar ese mapa Para que nos dé El tótem Que a su vez podremos activar Cuando lo encontremos La zona del boss E iremos a poner Espero que os haya gustado Y la luna está un poco rajada, ¿no? Y en el próximo más Adiós, chao, chao